bienvenidos de vuelta a otro episodio de game ter view aquí tenemos más de steve morales y más del señor naruto señor naruto qué más nos puede contar acerca del clima de allá cómo está todo allá en el foro está haciendo frío tengo frío necesita producción le pueden llevar una una taza de café al señor que no tenemos dinero normalmente no me llevan café este pues no me dan nada mientras el productor la mano ejecutora el scroll fíjate no diga que se hace yo no puedo actuar y no tenemos tazas de café vectorizadas así que no 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 sí por eso te digo él para el frío le vamos a poner un bigotito a ver vamos a ponerte un bigote naruto para el frío hace frío se apiadearon de su alma señor naruto ahí tiene un bigote bello bigote luego a lo mejor le regalan un calcetín y será usted libre quien quite como exactamente como elfo parece nada más es mucha parro naruto como para ser un elfo creo que vamos a decir lo que es un medio elfo si es un medio medio elfo ninja super saiyajin nivel 4 todo bien bueno volviendo al volviendo al mismo tema que son volviendo entonces al tema de tus animaciones cuéntanos acerca del difícil yo creo que muchos vamos a coincidir en los que estamos en crecimiento en youtube el difícil crecimiento que fue el poder llegar a donde estás que que fue tu plano que fue tu idea para poder llegar hasta la cima pues en realidad no me considero en la cima me siento muy chaparro en cuestión de de seguidores es complicado el mercado en youtube miren yo bueno una de las cosas que muchos me dicen dentro de los fanáticos no los que están siguiéndome el clásico no que todos tenemos saca más animaciones así vas a avanzar vas a progresar vas a lograr más seguidores etc etc pero desafortunadamente está el factor de que esto es meramente una afición mía yo realmente no jamás tuve proyección a pues a ganarme la vida a través de esto no esto es exactamente esto lo hago en mis tiempos libres o sea yo soy este diseñador gráfico y de eso vivo no de trabajo en una agencia de publicidad y produzco video animación este diseño arte ilustración hago todo eso pero realmente la animación como tal no me ha dejado hasta hoy un quinto no sé has vivido he hecho el trabajo de gratis si vivo por el público vivo por el aplauso como dicen no de hecho ni siquiera busco la pues como que la afición no la aprobación de la gente porque cuando me reclaman les digo bueno me dicen te voy a te voy a quitar mi suscripción te voy a dislikear este porque no sacas animación es malo así de ok bueno no vivo de eso así que me importa dos kilos de y otra mitad y pues no tanto que no me importe porque pues si la gente está ahí está constante no siguiendo pero hasta el momento no he pues no no lo he visto como un medio de vida en la animación esto es meramente fanatismo mío pues que bueno que de que de perdida tengas ese esa buena imagen esa por decirlo así forma de ver las cosas porque hay gente que es muy clavada y está entrada de que no yo quiero hacerlo por la fama y quiero vivir de esto y ay dios en mi vida me creyó de mi hijito mejor o esa clase de gente yo le digo mejor toma un tener un plan b porque creo que te va a ir muy mal si quieres que si no lo logras vas a vas a fallar en la vida y no 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 mejor piensen en otras cosas gente sean sean inteligentes pero pero si eso es una buena forma de verlo entonces bueno no vamos a reformular esa pregunta no tanto a la cima sino cuál fue qué fue lo que pasó fue tú consideras que fue la suerte lo que hizo que que llegar a hacer lo que has hecho hasta ahora por tu fanatismo o como no se me tocó una vez un amigo que me dijo no pues es que yo enviaba videos a los grandes o yo le pedía que recomendara o cosas así que no llegas a hacer esa clase de cosas para buscar no sé más gente que te viera a ver vamos a hacer un poquito de memoria porque todo me ha oxidado en la historia no primero lo que hice este para precisamente buscar digamos que se viera más porque también es un trabajo no que dice bueno no estoy buscando la fama pero sería padre no que lo vieran bastante gente y lo primero que hice cuando saqué las primeras animaciones algunos lo recordarán este las metía al podón foro las metía a foros donde yo estaba inscrito y les ponía miren este es trabajo de animación que acabo de hacer pum lo publicaba sí este y fue como que el primer escaloncito pero realmente la respuesta fue buena desde un inicio yo cuando planteé lo que es mi animación principal que es anime news sí pues la planteé de manera que estaba completamente visualizada hacerlo algo comercial o sea no comercial en cuestión de redituar este monetariamente sino comercial en cuanto a los personajes dije personajes que sean contrastantes y que este sean populares y dije bueno ahorita está pegando naruto pues naruto vamos a meter a naruto porque pues ya no puedo meter a goku porque existe el doctor goku no este y entonces dije no pues naruto es como que el que le va apunteando no hay el segundo lugar no metí a luffy verdad porque one piece me caga y la verdad se me hace muy mala serie pero bueno y dije vamos a ver vamos a darle chance al sí que me odien pinche a mí que me odien los de one piece no la verdad no me gusta se me hace una serie muy mala pero bueno y dije vamos a meter a naruto vamos a darle chance le podemos meter una buena personalidad algo que haga reír y que sea distinto que no sea tan serio no sí y entonces pensé bueno vamos a hacerlo estilo noticiario algo donde puedan me pueda ahorrar bastante animación donde puedan estar hablando mucho bla 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 y transmitiendo noticias y sobre de ese formato necesita a alguien que lo esté acompañando no que no esté tan solitario porque el personaje solo es aburrido vamos a darle este esa dualidad pero necesitamos un personaje si es dual necesita ser algo un contraste muy marcado un personaje un opuesto algo que sea serio algo que no hay algo incluso femenino y dije femenino también pues realmente la mayor parte de los aficionados del anime son pervertidos y les encanta el fanservice y les encanta este generar cierta polémica con ciertos personajes y dije vamos a tomar algo de una serie que me en lo personal me gusta mucho y que también es muy popular este evangelion y dije vamos a meter a rey a ya nadie porque rey o sea es no habla ni nada pero le podemos dar a como un toque antipático es un político genial así de que odia al mundo y odia estar ahí odia odia a todos a fin de cuentas o sea ella realmente la tiene todo por igual exactamente o sea ella es un contraste y como mis personajes realmente ninguno es el original todos son clones este también fue una de las ideas no que que ahí aterrizó el clon es naruto es un clon el primer clon de sombras y rey a ya nadie es uno de los tantos que estaba y en el frasco de pepinillos en jugándose y por cierto que mal estoy jugando aquí sí de hecho te iba a decir el gordito ese corriendo está divertido el parece un bebé no bebé plomero exactamente es como como un plomero pero con que será esto con sobrepeso bueno es mario también sí es que no sabes que es como mario en drogas osea mira ahí va corriendo así de tin 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 ah bueno no es la canción y dejo hasta hasta ni quieto está porque mira estoy quieto y está caminando todavía el pobre hombre tiene adiós ay dios de mi vida creo que estoy suqueando horriblemente pero continuemos con mejor con el tema con algo más bonito vamos a hablar mejor de tu animación continuemos pues sí la verdad es la verdad diste diste en el blanco porque a pesar de de que uno llega a tener inseguridades en luego de nuestros propios hijos decimos de nuestros propios proyectos decimos ay no va a servir o algo dices en el blanco y y hay y hay gente que lo sigue y hay gente que lo sigue viendo a pesar de del tiempo ausente que por favor gente si terminamos una animación o si terminamos algún proyecto o algo no comenten cuándo sigue el siguiente episodio por favor ya entendemos los queremos mucho y seguimos trabajando pero por favor tenemos una vida y tenemos que continuar entonces dispensen dispensen lo sentimos pero si créeme creo que incluso hasta tú me puedes llegar a no me puedes dejar mentir por decir bueno tú me entiendes que a veces es difícil tratar con cierta clase de fanáticos por ejemplo los muy fanboys no te tocado tener así un encuentro cercano con una especie de fanboy ay sí pero no sé si hablar mal de él porque de hecho esto está no voy a decir muchos detalles pero si hay de repente gente que se aficiona demasiado y así de ok no me interesa es que no es mala onda pero muchas te quieren sacar platica y no saben ni siquiera que platicar que no saben ni siquiera que platicar si así de dado que si hicieron esa animación pero no no es trascendente de mi vida o sea déjame en paz sí 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 yo creo que ahí sí te voy a ser sincero es difícil poder tratar bien a una persona de ah pues mira no es por mala onda pero tengo otras cosas que hacer tengo trabajo y tengo que dormir y ahí te están hablando como a las 4 de la madrugada de oye 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 mira mis mira mis dibujos que te hice somos tú y yo en 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 una bicicleta ay si no más eso de los dibujos que pedo hasta miedo me da sí y ya no son dibujos a tu personaje sino de repente es ya a ti y tú de así de bueno esto es incómodo pero sí y bueno está también el otro lado de la moneda no nos vamos a decir que todo el todo la vida es de color de rosa también están los los haters y abundan y yo creo yo ya lo he dicho antes y si ya haces un buen trabajo y tienes tú como se dice tu circulito de seguidores pero también tienes un pequeño circulito de haters significa que eres lo suficientemente exitoso en tu trabajo porque ya tienes ya ya puedes decir ya tengo envidiosos que que ahí están dándole a freando la borrega no has tenido si algún una historia de alguna especie de grupo hater que te haya todo te haya tocado nada más en un realmente así como que haters heavy nunca he tenido porque como le hablo a todos y les contesto bien no como que no se ha generado eso o sea lo el los comentarios más fuertes y creo que está todo mundo no incluso sin ni siquiera tener programas o así con el hecho de publicar no sé un dibujo en debinart ya cualquiera te dice es una basura eres un imbécil y te vas a morir y el diablo te va a hacer pipí ajajaja pum y se desaparecen y nunca te vuelven a decir nada así de aunque no trasciende de eso lo único que pasó alguna vez en un live stream este y pero yo no me di cuenta porque yo mis live stream son de voy a dibujar así y ahorita contesto preguntas y ya me pongo y yo como estoy bien intenso acá dibujando y me pongo a ver música ya ni los pelo y ya de repente agarraron y fue como que una manada así este y como si fueran abejas no pfff de repente tenía tenía saturado la palabra de miembro masculino en todos los comentarios así de tú 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 y yo ah órale no yo seguí dibujando dije bueno pues denle sí realmente no pues no afecta no no absolutamente nada pasa con eso realmente cuando se les da pie es cuando creo que se enojan hay muchos aficionados que se molestan este y más bien muchos animadores o muchos que se lo toman muy a pecho y les digo pues finalmente detrás del monitor todo mundo se da valor y puede decir lo que se le dé la gana y realmente la cosa es uno tomárselo en serio así que digan este ah es que tienes un bigote horrible sí una onda así pero realmente nunca he tenido creo que me dan más miedo los aficionados el otro aficionados que los haters a quisieran más haters en lugar de aficionados tangente y eso que no he hecho ya animación tengo oficialmente tengo más de un año sin que subo animación al canal si recuerdo lo último que vi fue algo que hiciste es para un evento creo no así lo de bueno eso no lo cuento como animaciones fue hace unos meses pero si fue con esta la voz de la señora patria cebedo la que hace a ser y a la esposa y me proporcionó el audio para poder trabajar este pues la publicidad del evento que y pues sobre eso animé a sí y fue lo último que he hecho así tal cual de animación sí no pues y y fue más bien que un evento que organizó unos conocidos tuyos amigos que pasó si tienen ya tiempo es creo que fue la tercera sí tercera convención que hacen ellos y desde un inicio les empecé a ayudar o sea la primera les ayude les eche la mano y a la segunda les cobre y esta tercera les cobre más porque ya tenían más gente así que dije ya ya es negocio y ya me agarraron de cajón para cada expo ya te agarraron el diseñador de diseñador gráfico de planta a fin de cuentas sí exactamente pero está bien porque es negocio reditual a todos los aficionados a todos los chavos niños niñas pequeños o sea ya uno es ambicioso uno es un cerdo capitalista y necesita dineros para ser feliz si no hay dinero no es feliz no necesita comer uno si es que seamos sinceros o sea el dinero no lo es todo pero vaya que no nos estorba sí exactamente como ayuda como ayuda y hay que ser sinceros ese es el asunto pues es una realidad y bueno de eso de eso de eso es bueno platicar pero eso lo vamos a platicar lo vamos a dejar ahí en el siguiente episodio de game vitalismo